hola preciosa buenos días este vídeo es para mandarte todas las buenas vidas mis plegarias ya estoy con ustedes lo más importante es que el nico la rica y tú estén llenos de amor y se lo entreguen todos los días todo todo pasa ya y pronto la rica va a andar corriendo el documento y tú loca detrás de ella así que un gran abrazo de esta fiesta la fiesta de la navidad son para entregarnos amor y ustedes se entregan todos los días y que tienen su propia navidad todos los días así que nada toda mi buena onda me un abrazo grande un beso la viga y lo que necesites sabes que cuentas conmigo un abrazo mírate hola monce moncecilla escucha te mando mi salud yo te mando un mensaje ojalá lo hayas leído o escuchado ya no sé si no nadie pero solamente quería estar presente en este vídeo para desearle todo el éxito en la recuperación a la viga y fuerza por ustedes con el nico es súper complejo el momento que están pasando pero pero nada por aquí mando mi energía todas las libras positivas la viga a una niña exquisita con mucha fuerza desde que nació así que nada es que le pase una feliz navidad de nuevo y aquí pues estamos todos apoyando así que con un granito de arena aunque sea y un saludito te mando todas mis buenas energías así que espero verte pronto a la viga también una amiga muy chistosa después de ese vídeo que nos mandaste así que espero verlos pronto un abrazo y estén bien chau chau hola monce cómo estáis oye bueno sumándome a los saludos de todos los compañeros y compañeras quiero desearte lo mejor mandarte todas las fuerzas los niños son son fuertes más de lo que uno se imagina y no tengo duda que tu bebita la la viga va a salir adelante así que te mando todas las bendiciones todo el apoyo la fuerza que necesites y demás está decirte que cualquier cosa que necesites ahí estamos para que no nos contacte un abrazo fuerte fuerte y muchas bendiciones hola moncecita moncecita feliz navidad ahí con el nico y con la vica que todo se vaya mejorando que estén súper bien le mando mucho 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 a besos abrazos y toda la buena energía para que se recupere besitos hola monce te mando un fuerte abrazo a la vica al nico que la vica se recupere luego que todo este momento quede atrás espero que este viernes puedan pasar una linda fiesta de navidad los tres juntitos y espero verte luego nos vemos cuídense chau chau hola monce te envío un abrazo para el nico para ti para la vica seguimos orando para que se recupere pronto te enviamos un abrazo grande lleno de mucha fe y de mucha esperanza hola monce te mando un abrazo muy grande espero que la vica se siga recuperando hemos mandado muchas buenas vidas todos estos días todos en el equipo en realidad yo creo y espero que siga así recuperándose bien mucha fuerza para ti el nico de la vica por supuesto y eso espero que pasen una vida tranquilo que sigue complicado pero mucha fuerza para los tres y de andar hola monce te mando un abrazo gigante a ti a nico y a la vica y desearles lo mejor para que prontamente puedan estar de vuelta en la casa hola monce mi querido mandarte un saludo de mi casa un fuerte abrazo para el nico las y toda la fuerza por una pronta recuperación de tu hija nos vemos hola monce acá estoy sumándome a las muestras de cariño de todo el equipo deseándote la mejor de las fibras seguiremos haciendo fuerza por la pronta recuperación de vica así que te envío un gran abrazo cuida hola monce te mando un abrazo fuerte en este difícil momento que estás pasando así que fuerza a ti fuerza a la vica que va a salir todo bien salud monce como estas te mando este cortito video con un tremendo abrazo a ti a nico fuerza gigante a la vica para que sigan pasando este momento con las mejores energías también de mi parte así que te mando un gran abrazo y toda la fuerza y el cariño del mundo que se ha perdido en ti